¿Cuál es el único pedo güey? Si 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 Pero estamos si de esa por la automática güey Si 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 Dale Dale, va Dale, va Dale, va Dale, dale Dale, dale Dale, dale Me lo cae el burico Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale ¿Esto está lleno de lodos? ¿Qué pedo? Sí, güey, me quiero la maldad. Parece que salga casi de la maldad. ¡Gracias! ¡Cárate! ¡Se llega! A ver esa gorra que trae de aquí, ¿eh? Ve el otro, ¿eh? ¿Qué es usted, Ney? ¡Ay, su cayeron, arrojándola ahí! Pero te bañas, pues. Pero se bañan, pues. Acá. Eso. Ahí está. Me da no sé qué bañarme en el caño. No. ¡Ah, no! ¿Dónde quedó? Acá tengo dos. No creo que quedó. Ayúdale. Mejor, güey. Pójale. Pórales, güincho. No. ¡Oh! ¡Hey! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.